Un día bastante complicado, ¿no? Comenzó con la llegada de estas rafas de viento bastante pronunciadas que asotaron a la ciudad y eso hizo que sucedieron un sinnúmero de llamadas al cuartel como cables cortados, postes caídos, árboles... Para destacar, un árbol que cayó sobre un vehículo que estaba estacionado Gracias a Dios no había nadie en su interior, ¿no? Pero provocando daños materiales Algunos árboles que se apoyaron en viviendas Y lo más relevante fue un techo en una vivienda en construcción que lo voló completo Entonces nos demoraron más o menos tres horas de trabajo para poder desarmar ese techo, parte de ese techo en colaboración con los vecinos y con los propietarios para asegurarlo, ya que había quedado colgado de un árbol ahí al costado de la vivienda y ponía en riesgo las demás viviendas, ¿no? Sí, sí, justo en el momento se dieron dos emergencias Una de ellas un accidente, Ruta 3 Sur Jurisdicción ya casi de los bomberos de pose o sea, pasando un poco lo que es Villa Los Patos Acudimos al lugar en un arrendón sandero con cinco ocupantes Perderon el control, volcaron Gracias a Dios no sufrieron ningún tipo de lesión Solamente daños materiales, ¿no? Colaboramos ahí con los bomberos de pose para solucionar el problema y después de eso tuvimos un principio de incendio en un departamento, en una cocina más precisamente en la calle Córdoba y Mitre que tampoco llegó a mayores Fue un principio de incendio, como te decía y hace un ratito volvimos de un incendio de pastizales y troncos pasando los predios de la Hena, camino Morrison que también fue controlado rápidamente pero bueno, con este viento reinante y todo lo demás se ponen a ver complicadas las cosas Según el reporte meteorológico esto va a seguir un rato más, ¿no? Y bueno, sumarle un poco a la lluvia de los últimos días y todo lo demás Bueno, esto hace que se generen algunos tipos de problemas compostes, ramas que están sueltas o árboles que estaban ahí con las raíces medio precarias